Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como verán tenemos nueva caja Muy posiblemente el día de mañana viernes vayan a anunciar oficialmente esta caja Black Storm Rising Y muy posiblemente el día lunes 12 sea cuando salga esta caja Así que váyanse preparando, váyanse guardando sus gemas por si les interesa alguna de las cartas que ven aquí O si les interesa algún arquetipo, y bueno como dije el nombre de la caja es Black Storm Rising Y obviamente es con el Blackwing Dragon Y bueno como había dicho en un video anterior de filtraciones era muy probable que la siguiente caja iba a traer a los Blackwing Ya que varias de las cosas que estaban saliendo eran soporte para bestias aladas Y efectivamente así fue Entonces vamos a ver que cartas vienen primero Recuerden que siempre nada más checo las cartas UR y SR Entonces primero UR, carta insignia, Blackwing Dragon Nivel 8, 2800 de ataque, nada más necesita un tuner y un monstruo que no sea tuner Y dice si vas a recibir daño por una carta de efecto Coloca un contador Blackfeeder en esta carta en su lugar Esta carta pierde 700 puntos de ataque por cada contador en ella Una vez por turno puedes remover todos los contadores que tiene esta carta Luego seleccionar un monstruo boca arriba y controle a tu adversario Este objetivo pierde 700 de ataque por cada contador que hayas removido Y si lo haces inflige daño a tu adversario igual al ataque perdido por este efecto Digo el efecto de los contadores está muy bueno Lo único malo es que tú debes estar recibiendo daño de efecto para poderle estarle poniendo contadores Y bueno obviamente de preferencia que sea antes de que empiece tu turno O de preferencia en tu stand by face Como por ejemplo con Burning Land Esa pues te hace daño a ti y a tu oponente Entonces con Burning Land podrías evitar ese daño que es en tu stand by face Y luego en tu main face activas el efecto Le quitas un poco de ataque al monstruo de tu oponente Y aparte le quitas un poco de vida debido al Burning Land y debido a este mismo efecto Entonces está bien como para un Dexida Pero bueno vamos a ver las demás cartas Esa es la carta insignia simplemente Ya saben que muchas veces ni siquiera se usan las cartas insignias Luego tenemos Reptilian Baski 2600 de ataque 8 estrellas reptil Esta carta no puede ser colocada de modo normal ni colocada Esta carta no puede ser colocada de modo especial Excepto sacrificando 2 monstruos boca arriba Con 0 de ataque de cualquier lado del campo Eso está un poco difícil de hacer Pero bueno supongo que su arquetipo se basa en tener puro 0 de ataque Algo así Y dice una vez por turno puedes seleccionar y destruir un monstruo boca arriba y controla a tu adversario Wow eso está poderoso Una vez por turno puedes destruir un monstruo de tu adversario Ok Solamente puede haber un Reptilian Baski en el campo Ok quiere decir que no puedes controlar más de uno de estos Pues su efecto está bueno Lo único difícil es la manera de convocarlo Pero ojo Paredes de disrupciones Fácilmente puede hacer que tu oponente quede con 0 de ataque Y luego aparte quitarle a sus monstruos para tu convocar a este monstruo Entonces hay que tener cuidado con ella Luego la siguiente es un monstruo sincron Otro monstruo sincron Dragonity Knight Perdón si digo mal los nombres de los Dragonity De hecho ni siquiera sé si estoy diciendo bien Dragonity Dragonity Sí creo que sí es Dragonity en inglés Dragonity Knight Eh Bash Bash Yara Yane Lo siento no lo puedo decir bien Pero bueno Es de nivel 6 sincron Necesitas un dragón tuner Más un monstruo bestia alada que no sea tuner Ok un poco específico Dice Cuando esta carta es invocada por medio de sincronía Puedes seleccionar un monstruo de nivel 3 o menor De tipo dragón Dragonity De tu cementerio Equípalo a esta carta Una vez por turno puedes enviar una carta de equipo equipada a esta carta al cementerio Dobla el ataque de esta carta hasta el final del turno Mi No La verdad es que no le veo tanto Tanto wow La verdad Pero bueno igual y los Dragonity tengan algo con las cartas de equipo Que las puedan volver a convocar O algo así No sé Supongo que debe tener algo así Para que pueda ser algo bueno el hecho de sacar un monstruo Un monstruo del cementerio y listo Pero bueno Vamos a ver que tal Luego tenemos un poco de soporte de los Blackwing Blackwing Bora de Spear Cuatro estrellas Mil sentencias de ataque Si controlas a un monstruo Blackwing Además de un Bora De Spear Puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de batalla Como daño de penetración Ok ok No está No está mal Digo simplemente es un buen Blackwing Por el hecho de que convocas a un Blackwing Y ya Luego luego convocas a este también de modo especial Entonces puedes convocar a un Tuner Y puedes convocar a este de modo especial Y ya hacer tu Sincro rápidamente Luego tenemos a Bricker Una carta que fue stapled por mucho tiempo en el TSG Bueno cuando yo jugaba por lo menos Obviamente jugaba antes de que salieran los Sincros Entonces no sé para leer a los Sincros Si esta carta es útil o no Pero bueno Cuatro estrellas Mil sentencias de ataque Pero su efecto dice Si esta carta es convocada a modo normal Coloca un contador en él Máximo uno Esta carta gana 300 puntos de ataque Por cada contador mágico en él Eso quiere decir que desde que la convoques Tendrá 1.900 de ataque Y dice Puedes remover un contador mágico de él Luego selecciona una carta mágica o de trampa En el campo Destruye su objetivo Si te molesta mucho una carta mágica de trampa Nada más la convoca Se le pone el contador Le quites el contador Luego luego Destruyes una carta mágica de trampa Y listo Se queda conviciendo de ataque Simplemente Luego tenemos Más soporte para los Blackwing De hecho es la carta que en el TSG Hace el deck de Blackwing Básicamente Blackwing Una carta continua de magia Dice Cuando un monstruo Blackwing Es convocado De forma normal al campo Puedes añadir un monstruo Blackwing Desde tu deck a tu mano Con menos ataque Que el monstruo convocado Ok Simplemente es un buen acelerador Y bueno Vamos a continuar Luego está Cards of Consonance Y se descarta Un dragón tuner Con mil o menos de ataque Roba dos cartas Básicamente Esto es para Descartar La piedra blanca De leyenda La cual sale En la otra caja En la del Stardust Y pues cuando la descartas Robas dos cartas Y aparte Se activa el efecto De la piedra Que te permite Sacar un dragón blanco Simplemente es un acelerador Muy bueno Y bueno Yo creo que esta carta Se puede usar muy bien Con un deck de exodia Pero bueno Sería un deck de exodia Muy caro Luego tenemos Nuevo Staple Sakuratsu Armor Cuando un monstruo El oponente Declara un ataque Selecciona El monstruo atacante Destruye ese objetivo Ahora Lo único malo Es que esta carta Selecciona Entonces Si te enfrentas Por ejemplo A las quimeras Pues no podrías Destruirlas Y bueno Esta se parece mucho A ruina generalizada Lo único es que Con ruina generalizada Tú no puedes Elegir el monstruo Al cual vas a destruir Eso quiere decir Que nada más Puedes destruir Al monstruo más poderoso Pero bueno Eso a veces es bueno A veces es malo Porque si te atacan Con un monstruo débil Pues puedes activarla Y destruirás Un monstruo más poderoso Y listo Ya te olvidas Del monstruo más poderoso Pero hay veces Que quieres destruir Al monstruo más débil Porque tiene un efecto Muy bueno Y pues bueno Mejor con esta Te puedes esperar Hasta que ese monstruo Menos poderoso Ataque Y listo Sakuratsu Armor Lo eliminas Entonces Para algunas cosas Está mejor Sakuratsu Para otras cosas Está mejor Ruina generalizada Luego vamos Con las SRs Oh Hasta ahorita Me acabo de dar cuenta Que agregaron A Dark Horus Este Y bueno Lo que iba a decir Es que Esta caja Pues cuando se filtró Nada más tenía 8 cartas 8 cartas UR Le faltaba Una carta UR La razón Era porque Obviamente La que hacía falta Era de la Selection Box Y bueno Ya está aquí Ya la agregaron Ni siquiera me he dado cuenta Hasta ahorita Cuando estábamos en directo Y las vimos Pues no estaba todavía Creo que se me laggeó Pero bueno Pero bueno Si es Dark Horus Y las dos cartas SRs Que agregaron De la Selection Box Son el Soul Release Y La Planta Carnívola Eso es lo que ya habíamos dicho En el directo Y bueno Ahora si Vámonos a Las nuevas cartas Que son SRs Vamos a ver Dragonite Knight Gaediar Perdón Si mato Todos los nombres Pero bueno No puedo No puedo decirlos bien Nivel 6 Necesita Un Dragon Tuner Y un monstruo Bestia Alada Tuner Igual es un poco difícil De hacer Pero bueno Una vez por turno Puedes añadir Un monstruo De nivel 4 O menor Tipo Dragón O Bestia Alada Desde tu deck A tu mano Luego descarta Un monstruo Tipo Dragón O Bestia Alada Al cementerio Simplemente es un buen Acelerador Y listo 2.400 6 estrellas Más o menos Pues bueno Vamos a la siguiente Otro Blackwing Blackwing Armed Wing 6 estrellas 2.300 de ataque Necesita Un Blackwing Tuner Más Un monstruo Que no sea Tuner Dice Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Gana 500 puntos de ataque Durante el cálculo de daño Nada más Y también Hace daño de penetración Y ya Listo Es lo único que hace Pero bueno La verdad es que Pues 2.800 Para cuando se batallando Está muy bien Lo único es que necesitas un tuner Supongo que aquí van a venir Algunos tuners Vamos a ver Luego tenemos Dragonite 4 estrellas 1500 de ataque Dice Gana 200 de ataque Por cada Dragonite Que controles Cuando esta carta Es como cada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 3 O menor De tipo Dragon Dragonite De tu cementerio Equípalo A esta carta Aún sigo sin ver Cuál es el chiste De los Dragonites Supongo que ahorita Lo veremos Luego tenemos Algo que a mi me emociona Harpy Queen Más soporte para las Harpies 4 estrellas 1900 de ataque Un ataque decente Y dice Puedes descartar esta carta Tu cementerio Añade un Harpy Hunting Ground Desde tu deck A tu mano El nombre de esta carta Se convierte en Harpy Lady Mientras está en el campo O en el cementerio Pero no en el deck Eso quiere decir Que si puedes tener Harpy Queen Harpy Dancer Y Harpy Ladies En el deck Así que está perfecto Y bueno También aparte Obviamente tienen que agregar Harpy's Hunting Ground Como una carta En la caja nueva Al fin ya no va a estar Nada más Como habilidad Para Mai Ya estará en el deck Y aparte Pues ya tenemos Una carta que la busca Que es la reina Y dice Todos los monstruos Bestia Alada que controles Ganan 200 ataques Y defensa Cuando Harpy Lady O Harpy Lady Sister Son convocados De modo normal O especial El jugador Que hace la invocación Selecciona una carta De magia de trampa En el campo Y destruye ese objetivo Ojo Obviamente Si te enfrentas A otra persona Que tiene Harpy's Puede usar Tu Harpy's Hunting Ground Para destruirte Tus cartas Entonces hay que tener Cuidado con eso Luego tenemos Bujin Crane 4 estrellas Menis de ataque Durante el cálculo De daño En cualquier turno De los jugadores Si un monstruo Veste guerrero Bujin Que controles Batalla Con un monstruo De tu oponente Puedes mandar Esta carta Desde tu mano Al cementerio El ataque De ese monstruo Se duplica A su ataque Original Solamente Durante el cálculo De daño Creo que hay una carta Que disminuye El ataque Del monstruo Pero tiene que estar En el cementerio Entonces con eso Las personas Ya sabían Lo que se venía Mientras que con esta Pues no van a saber De que Ah Será que tenga Una Crane En la mano Será que no lo tenga Entonces No podrían saberlo Así que Pues sería una sorpresa De que Ah si tengo Bujin Crane La descarto Y listo Pum Se duplica El ataque de monstruo No lo puedes sobrepasar Considero una buena carta Para los Bujin Buen soporte Luego tenemos Blackwing Shura De Blue Flame 4 estrellas 1800 de ataque Dice Cuando esta carta Destruye a un monstruo De tu oponente En batalla Y lo envía Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo Blackwing Con 1500 de ataque O menos Desde tu deck Pero sus efectos Son negados Supongo que es Para hacer el sincro Lo único malo Es que como no tenemos Main Phase 2 Pues no puedes hacer El sincro En tu Main Phase 2 Entonces Más o menos Y lo bueno es que Es 4 estrellas 1800 de ataque O sea que tienes Un buen monstruo Para atacar Luego tenemos Monstruo Vanilla 4 estrellas 2000 de ataque No hay nada que decir Bestiala Simplemente Luego tenemos Dragonite Phalanx 2 estrellas 500 de ataque 1100 de defensa Este si es un tuner Una vez por turno Mientras esta carta Está equipada A un monstruo Puedes convocarla De modo especial Ok Esta es la carta Que quieres equipar Y precisamente Para que Puedas usarla Como el tuner Que es Y hacer tu Invocación Por sincronía Eso es lo que Quieres hacer Con esta Ok ok Aquí está El truquito Y bueno Ya con eso Ya terminamos Las SRs Y bueno Obviamente Si ustedes Quieren ver Las R Y las N Pues les Estaré Dejando El link De Duelings Meta Que es donde Tienen todas Estas cartas En la descripción Y si Acaban de agregar Todas estas cartas Porque tampoco Tenían las N Hace rato Pero bueno Ustedes Díganme Que opinan Sobre todas Estas cartas Caeré En que vayan A ser Meta Yo la verdad Lo único Que veo Pues más o menos Meta Serían los Blackwing Pero me No lo sé Aún no sé Por lo que Leí ahorita No lo siento Tan poderoso Pero ya veremos Obviamente Hay que esperar Especialmente Porque no leí Ninguna de las cartas R Que puede ser Que sean Las más poderosas Ya saben Que a veces Las cartas R son las Que hacen Todo el juego Pero bueno Como dije Dejenme en los comentarios Que es lo que opinan Si comprarán Esta caja No se la comprarán Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a algunos Amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau